Los lustrabotas del municipio de Ocaña, que antes podían ejercer su labor normalmente, ahora se sienten solos y aseguran que el gobierno municipal no los ha tenido en cuenta para las ayudas que están entregando. Primero que todo, pues vea, yo soy lustrabota, nosotros desde que empezó la aislación esa, nosotros no hemos salido a trabajar, que yo creo que ustedes han salido mucho por acá, por el centro, y no han visto, creo yo, que ni lustrabotas ni sillas para trabajar. ¿Por qué? Porque aquí no dejan aquí una gente. Lo segundo, el gobierno nacional, el gobierno nacional ha sido muy claro, el ministro de Trabajo ha dicho él que para los lustrabotas, para vendedores ambulantes, va a haber un bono que son de 160.000 pesos, ¿sí? Resulta que eso es a nivel nacional que van a dar ese bono, resulta que nosotros los lustrabotas llamamos aquí a la Secretaría de Gobierno a ver si hemos salido, y resulta que no salimos por ninguna parte. Ocaña Solidaria también me dieron el número de teléfono para nosotros llamar ahí, y resulta que ninguno, ninguno me contesta a mí. Los lustrabotas de la ciudad esperan que la administración municipal, en cabeza de San Mircas a Diego San Juan, recuerde que ellos también hacen parte del municipio y que necesitan ayudas. Yo creo que ustedes tienen toda la base de datos, y hay de los lustrabotas, nosotros somos 16 familias, que estamos prácticamente, pues le diremos que estamos en una situación crítica como estamos todos a nivel de aquí de Ocaña, y a nivel nacional todo el mundo está padeciendo, por el pan de cada día, sí, pero entonces ellos a nosotros no nos tienen en cuenta. Yo he visto esa campaña tan humanitaria que ha tenido TV San Jorge, ha tenido, me parece que el alcalde también me comentó que había repartido 2.500 mercados, pero resulta que a nosotros el gremio de lustrabotas, no nos, no nos, o sea, no nos han tenido en cuenta ni para hablar por televisión, ni decir que cómo están las 16 familias del gremio de lustrabotas, del parque, cómo la estarán pasando, nada, nada, nos tienen prácticamente olvidados. Este gremio no sabe cuál será el rumbo del oficio al cual se dedicaban, dado al constante contacto que deben tener con los clientes, y temen quedar desamparados y sin ayudas.